Hasta me dijeron que me va muy bien Que ni ella piensa cuando está con él Si no quiero estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Pero yo no puedo pues tu amor es prohibido Yo le daría lo que nunca he tenido Pero yo no puedo pues tu amor es prohibido Me voy a hacer con mi tristeza Se han ido a ponerlas y me das las promesas Cuando suena lo que feliz Me pusiera un改 comporta En este random mundo ya se quedó Mira mi tiempo Uno de mi tiempo A cada uno нет Yo le daría lo que me quería Si tú quieres estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que no he tenido Si tú quieres estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que no he tenido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que no he tenido Si tú quieres estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que no he tenido Si tú quieres estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Ahora con la proleta, que yo la voy a buscar Y que no se siente verá, y me pregunto si sabrá Ahora con la proleta, que yo la voy a buscar Y yo no sé si volverá, y me pregunto si sabrá Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que no he tenido Si tú quieres estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que no he tenido ¿Cómo estás? Si tú tienes que ir la proleta, yo le dí a tu beso No puedo, no puedo ¿Hola amos?